Me parece que Gareca cumple casi con todos los requisitos que tiene la Federación Ecuatoriana para contratar al técnico. Creo que allí no hay dudas, cumple, no sé si con el 98 o 99% para no poder el 100% de los requisitos que busca más o menos en el perfil la Federación Ecuatoriana, porque tiene experiencia, tiene recorrido, ya ha estado en un campeonato del mundo, eliminatorias, Copa América, es decir, tiene experiencia, tiene capacidad, ha dirigido y esto lo da como el candidato número uno en la Federación, que por ende lo están trabajando en estos momentos. Entonces, es el que cumple casi con todo lo que requiere la Federación y creo que lo que la mayoría de los ecuatorianos también creo que queremos, en su mayoría, porque no creo que el 100%. Pero me parece que, y por información además, porque estaba averiguando, BKC se cumple con un 80-85% también de esos requisitos. ¿En qué no cumple? Sí, en la experiencia de haber dirigido ya una selección, pero cumple a medias aquello porque ha estado con la Sub-20 Argentina, porque ha sido, también ha estado en eliminatorias, no es que no, no como técnico principal, pero sí como asistente. También ha estado en campeonato del mundo como asistente, es decir, está cercano a cumplir ese requisito. Esto lo doy incluso como información que es lo que analiza en la Federación y Contención del Público. En cuanto al estilo de BKC también cumple, en cuanto al estilo que tiene de juego, que le gusta a jugadores jóvenes, también cumple. Es decir, lo que no cumple BKC es el tema de esa experiencia como técnico principal, pero cumple con un 80-85% de los requisitos que la Federación Ecuatoriana de Fútbol ve en su perfil como técnico para una selección nacional. Eso es por qué, por qué la Federación busca primero al 1 de cumple con más porcentaje y después al segundo que es BKC. Ahora, como información, y esto hace minutos nada más, pregunto cómo está lo de Gareca. Avanzamos bien. Es una semana clave y estamos ya decidiendo todo. Es decir, estos días van a ser clave para contratar al técnico y con quien han conversado y han dialogado hasta este momento es con Gareca. Con Gareca siguen avanzando y es una semana donde se puede determinar todo, señor Portillo, lo que me acaban de manifestar. Yo ayer chateé con Ricardo Gareca. Les voy a pasar en interno al grupo. Y la respuesta de Ricardo Gareca a mí me deja optimista. Nada más que eso. Porque la verdad yo no quiero molestar con eso. Le escribí para hacerle una entrevista que ya debe ser más de un mes o un mes. Y prefiero no molestar. Y ayer escribí por una generalidad que hay una respuesta cordial, en fin, bueno, y que me hace ser optimista. Pero a lo que tiene que ver con el tema, fíjense, a ver, no es lo mismo ser el utilero de un equipo, ser el jugador de un equipo, ser el asistente, ser el preparador físico, que ser el entrenador. No es lo mismo ser el dirigente principal, que un segundo dirigente, un tercer dirigente que va a la Copa del Mundo. No son las mismas experiencias. Porque si fuera lo mismo, una vez que BKC se empezó a dirigir en los clubes, le habría ido recontra bien. Cuando BKC se dirigió, no le ha ido recontra bien. Tiene un fútbol ofensivo. Bueno, debe los resultados de la práctica de ese fútbol ofensivo. No, no ha ganado mucho. Y entonces le vamos a dar recién la oportunidad. ¿Más saben qué? ¿Cuántos muy buenos resultados hacen que se le dé esa oportunidad? Porque si vamos a resultados... A ver, repito, está sin equipo. Ojo, no le estoy proponiendo. Creo que ni se les ha ocurrido a los dirigentes de la federación. Y además, mi función no es proponer. Pero yo sí puedo comparar a la hora de hacer un argumento. Para mí, repito, aquí jugó cuatro finales. Con Lidia. Ganó dos, perdió dos. Llegó a una final sudamericana con Independiente. Libertadores fue. Fue a Montevideo a dirigir al Nacional y quedó campeón. Él conoce el medio y tiene logro, tiene pico. Farías ha dirigido a la selección y tiene un título aquí con la Sociedad Deportiva. O casi vamos por eso. Porque, insisto, lo que pasa es que Bajacete sí ha sido asistente de todos estos. Bueno, ok. ¿Aprendió muchísimo? Sí, recontra aprendió. Bueno, cuando ya le tocó dirigir, ¿cuáles son sus resultados? ¿Son buenísimos? No, no son buenísimos. Entonces, sí, pero es que juega al ataque. Bueno, entonces vamos a... Entonces, pongamos en el perfil, son los entrenadores que vayan al ataque. No importa el resultado. Lo que queremos es ir al ataque. No me parece que está bien. A mí me parece que lo que queremos es resultados en este país. Resultados es lo que queremos. Ya queremos ganar una Copa América. Jugando con tres en el fondo, con cuatro en la mitad, jugando de contra, jugando al ataque, como fuere. Queremos resultados. Pero me parece que si es el perfil, que sea un técnico ofensivo, no importan los resultados. Bueno, entonces, podría ser que nos encontremos con una selección que ataca y que metemos uno o dos goles, pero que nos meten tres. Es un punto de vista. Es un punto de vista. Esta no es información. Es un punto de vista. A mí me parece que Gareca sigue siendo, por hoy, y como es el único con el que están conversando, el opcionado, y vamos a ver después, y es solamente BKC o se suman algunos otros, porque lo de BKC, otra vez. Y no lo irrespeto, no digo que nos sepan, no digo, tampoco nadie puede garantizar que con BKC no nos va a ir bien. No lo sabemos. Así es. Pero estoy poniendo consistencia en mi argumento como para decir por qué. Es que fue asistente, aprobó muchísimo. Bueno, cuando le tocó dirigir, ¿cuáles fueron los resultados? ¿Buenisísimo? No. Entonces, a favor de las decisiones que probablemente no parecerían tener consistencia y terminan teniendo muy buenos resultados. Lo de Lionel Scaloni con Argentina. ¿Cómo le dieron a Scaloni? No había ganado nada, no había dirigido nada. ¿Y cómo le dan una selección a alguien que no dirigió nada y no nada? Ahora, pues uno dice, mire, yo creo que los entrenadores también tienen racha. ¿Ah? También creen que tienen racha. Yo también creo lo mismo. Cuando vino aquí el platón Bausa la primera vez, que terminó siendo campeón de la Copa Libertadores de América, espectacular. Y cuando regresó, le fue recontra mal, recontra mal. Al mismo técnico, no se había olvidado. Con la misma dirigencia y le fue recontra mal. Y a mí me emocionaba mucho leer, deben haber leído ustedes, compañeros, una declaración de Ángel Di María. Él dice, en una nota reciente de ayer, que Scaloni lo sorprendió a él, a él mismo lo sorprendió cuando en el partido contra Francia le dijo que iba a jugar por la izquierda. A él mismo dice, yo me sorprendí cuando me dice que yo voy a jugar por la izquierda, pensé que se había equivocado. Fíjense la importancia de un entrenador y cuando está en racha. Yo, el técnico, si le preguntábamos a Di María con un micrófono a ella, Ángel, lo van a poner de delantero por izquierda. ¿Usted cree que ahí va a tener su mejor rendimiento? Él habría dicho, si era sincero, lo dudo. No creo. Creo que se está equivocando el técnico. Y además el técnico se lo sustentó. Le dijo, mira, creo que te vas a divertir jugando por la izquierda. Creo que nos vamos a divertir todos porque ese es el lado más flojo de ellos. Y salió tal cual se lo anticipó, Lionel, Scaloni, a Di María. Y era un técnico que no había dirigido a nadie, que no había ganado nada. Y que si me preguntan a mí y he hecho tiempo atrás y me dicen, Scaloni, técnico de Argentina, con él, ¿se puede ser campeón del mundo? Están locos, les habría dicho yo, están locos. Oiga, a propósito, Scaloni, Scaloni solamente es tocarlo. Scaloni y BKC se trabajaron juntos también, ¿no? Scaloni y BKC. Fueron asistentes de Biesa o de San Paoli? De San Paoli. De San Paoli. Solo para que se quede tranquilo, Oscar, le voy a dar los títulos de Gareca. Fueron asistentes de San Paoli los dos. No sé quién era uno. Muy bien, BKC se era uno. Primera vez nacional, títulos de Ricardo Gareca. Primera vez nacional, un título de primera vez nacional, un título de una Copa Comebol. Están cuatro torneos de primera división argentina y un torneo apertura en Perú. Eso es lo único que ha ganado Gareca. Está bien, está bien, pero lo que te iba a decir, lo de Scaloni, ¿no? Pero ahí está, ese es otro ejemplo. Porque yo también creo en el tema de las rachas. Scaloni ha ganado una Copa América y un campeonato del mundo. Pregúntame si Bilardo o Menotti ganaron las dos cosas como ganó Scaloni.